Hola, mi nombre es Daniel Cervantes, soy de Romaland, California, y mi talento es cantar. ¿Trabajas o estudias ahorita? Ahorita no trabajo, pero me voy también para atrás a la escuela para hacer mis cosas más bien. Era cajero en una gasolinera y me corrieron porque llegué tarde dos veces. Lo más grande que ha cantado es en fiestas familiares. Mi sueño es ser cantante profesional, pero soy muy tímido, tanto que me obligaron mis abuelos a venir al show. ¿Tienes talento? Mucho talento. Mira cómo ando, mi amor, por ti quiero. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mujer. Cuidado a la aburrachera y a la perdición. Tú, solo tú, solo tú, has llenado de luto en mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, en mi desencanto y desesperación. Gracias. 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 Me paro de pie y me paro de pie y me paro de pie. Y te vuelves a parar. Me paro de pie. Yo también. Me paro de pie, señor. Y arriba Michoacán también. Y arriba Michoacán. Me paro de pie, me abro de patas y aplaudo con... ¿Con qué? Con la sentadera. No, no es necesario. Ok, pues no. Tú, mi vida, Daniel, eres una joya con esa voz. Te doy el pase y te quiero volver a ver. Gracias. Claro que sí. También la forma que te paras en el escenario, muy a tu estilo. Me gustó mucho. Te doy el pase. Gracias. Todo su estilo. Todo su estilo, la verdad. Todo su estilo. ¿Qué te pareció? Yo quiero ir la opinión de los peces. A mí me gustó bastante vocalmente hablando. Si cierro los ojos, realmente me transmites muchísimo. Te vas a ir franco. Te falta expresar más con tu rostro, un poquito más. Pero también, por supuesto, que te doy el pase. Gracias. Qué orgullo, Michoacano. Hasta que tenemos que sentirnos orgullosos de un Michoacano en este lugar. Gracias. Arriba, Michoacán. Muy lindo. Arriba, Michoacán. Gracias. Pásale allá con la compañía. Y con Sergio Catalán. Qué bien, ¿no? Que pongan en alto ese estado tan bello, porque últimamente ha estado como a la baja, ¿no? Sí, me voy a decir lo que quiera. Y mientras me sigan emprestando dinero, llégamelo. ¿Vale? ¿Vale? I don't care. I'll take anything. I'll take my $500 you owe me. Ah, sorry. I have to... Tengo que contestar esta llamada. Bueno, sí, quien habla.